Lercy Boria dice que se darán adiestramientos a jefes de agencia en su vista de confirmación ante el Senado la semana pasada, Boria sostuvo que no ha leído el informe de la investigación que hizo la oficina que ahora dirige sobre un caso de acoso sexual en turismo. Ramón, Tonito, Zayas, la nueva procuradora de las mujeres, Lercy Boria confirmó ayer que el gobierno no cuenta con un protocolo uniforme para trabajar los casos de hostigamiento sexual que se suscitan en las dependencias públicas. He encontrado que no existe un protocolo uniforme para trabajar estos casos por las particularidades de cada agencia o corporación, pero el manejo de los casos muchas veces comienza por el sentido común, que es la cero tolerancia a situaciones de violencia en el lugar de empleo, señaló Boria en declaraciones escritas. La funcionaria indicó que convocará a los jefes de agencia y los directores de recursos humanos para ser adiestrados sobre los protocolos y políticas públicas relacionadas al manejo de situaciones de violencia doméstica, discrimen y hostigamiento sexual. En el más reciente caso de hostigamiento sexual en el gobierno que ha trascendido públicamente, ocurrido en la compañía de turismo, se ha cuestionado el proceder de funcionarios gubernamentales ante la denuncia se hechas por tres desempleadas de la agencia contra el extitular, José Izquierdo. Hasta la semana pasada, Boria no había leído el informe preparado por su antecesora en la Procuraduría de las Mujeres Carmen Lebrón, sobre los hechos. La investigación conllevó referidos al Departamento de Justicia. Boria indicó, por escrito, que los adiestramientos a otorgarse son necesarios, además, para hacer cumplir con leyes y órdenes ejecutivas vigentes, entre ellas enmiendas que no detalló a la Ley 54 de Violencia Doméstica. Durante mi gestión no se quedarán en papel, su cumplimiento se va a velar al pie de la letra con recelo y con respeto, dijo Boria, por leyes a Caro González Fuente, el nuevo DI.